¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo! ¡Solo! Salí de acá, todos salí de acá. Eso fue de eso. Eso fue de eso. Eso fue de eso, hay que pasear. Vamos. ¡Ey, al nueve! ¡Bote, se upede! ¡Venga, venga, venga! ¡Doy! ¡Falto! ¡Venga, Sapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Ale, un C! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Nico! ¡Nico, Nico! ¡Bauti! Bauti. Vos tienes al médico. ¡Bauti! ¡Muy buena, Nico! Nico, hablá con el médico. ¡¡Lle Medico! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Abues! ¡Sí! 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 ¡Mirtreta! ¡Apoyate atrás Valdi! ¡Búscame! ¡Síganle! ¡Bien! 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 ¡Se pueden despertar las chuchas a tus hermanas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sol! 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 ¡Ey! ¡Yo solo! ¡Vamos! Buenas noches 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 ¡Gracias! Cambiamos de lado, chicos, por favor. ¿Cómo está la codita del charnel? Cuando tengo que buscar el hielo, los fríos que me dieron el hielo que están ahí, está Lucio y dos fríos más que él. ¿Viene otro chico? ¿Es para el terner? No. Ojalá, pero no. Si no hacemos un pase simple, después vamos a hacer un pase simple. ¿Qué pasa es que si hay mujeres para no sacarle un hielo de la venta? Ahora vengo. Seguimos, seguimos, Dani. ¡Vamos! 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 ¡Pará Lucho! ¡Pará Lucho! ¡Fue! ¡Cambio! Ahí está, ahora sí, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, no! ¡Arriba! ¡Feliz! ¡Arriba, de vuelta! ¡Dale, Feli! ¡Dale, Feli! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buenas, bordo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡¡Buena, Besto! ¡Bien, bien, bien! ¡Cude, paso! ¡Feliz! ¡Ven, ven, ven! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Ven! 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 Encima que vengo de Nación me voy para todos lados, encima que vengo a jugar y me rompo las bolas ¡Ven! 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 3, 3, 3... 1, 2, 3... Excelente, a ver, a ver. Bien, bien, bien... 3, 2... ¡Eh, vení, vení! ¡Vení! ¡Ahí va! ¡Todo, todo, todo, juega! ¡Gala! ¡Fu! ¡A ver! ¡Aca por favor! ¡Sale! ¡Sale! Ponte, 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 ponte! ¡Pues! ¡Vamos! La batería de la miseria y encima estaba buscando WIFI en mi celular, ya era peor. Pero viene que está buscando filmar los goles. ¿Qué cosa? ¿Tiene que filmar los goles también? No, pero está la miseria, la batería y me tiene que durar hasta el 11, por lo menos. ¿No tenés cable de cargador? No, no tengo cargador portátil. Tenía uno hace dos años, se me rompió, y nunca me compré uno. Siempre que me creí que me tenía, digo, tengo que comprar un portátil, pero nunca lo hago. Vuelvo atrás... Vuelvo atrás... Vuelvo atrás... Vuelvo, acá por favor... Vuelvo atrás... Vuelvo atrás... La lateral, chicos, vamos al tratecino. Al lado ya, César. No sé cuál... No, es de yo. ¿Este partido está peleando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uno cada uno! Se sigue la patrocinada. ¡Bien! Un cambio. Puchera, por favor. ¿Qué vale, guardia? Puchera, hueso. Puchera. Dale, puchera. ¿Vas acá? ¡Goro, goro! ¡No lejos! ¡No lejos! ¡Al arriba! ¡Aventame, va, ventame! ¡Dale, guardia! ¡Dale, guardia! ¡Dale, no te vaya mucho, eh! ¡Dale, mete el gol! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, guardia! ¿Qué es que hemos hecho? Puede ser. ¡Anda, anda, anda! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Un segundo, tipo. ¡Ven, Ijota! ¡Marque, marque, marque! ¡Marque, marque! ¡Vale, anda! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Argo! 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 ¡Ven, apoyar! ¡Ale, mano! ¡Toda, toda, toda! ¡Ven, ven! ¡Ven, vamos! ¡Ven, ven, ven! Por favor. Toco, Polo. En medio. En medio. Muy tolo. Guay. Cuando viene Dante, vos sacas la espalda. Tomate todo. ¡Boludo! 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 ¡El sapo! ¡Vamos! ¡Boludo! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!